bueno amigos ya estamos una vez más aquí inmersos en este mundo que nos cautiva tanto de la misma forma a los escépticos como a los que ya son creyentes cada vez más personas nos escriben en el casillero de comentarios nos piden saludos nos cuentan algunos temas personales y nosotros estamos aquí listos para ver las evidencias y el señor de las evidencias es nuestro querido y compañero Ronald Chávez yo soy Pedro Ortiz y tú no y empezamos un programa más de quiero creer bienvenidos Ronald cómo estás hola Pedro cómo estás qué gusto estar nuevamente aquí trayendo evidencias para tratar de convencerte y ya poderte llevar al cementerio al amor y alguno de esos sitios para que para que podamos ahí ya estar donde las papas queman y pueda ser un creyente y bueno encantado con todas las personas que siempre realizan sus preguntas de hecho algunas personas que estaban dentro de que han visto el programa se han contactado por interno conmigo y hemos armonizado sus casas así que mira qué importante lo que es el poder tener este contacto con todas las personas y agradecerles aparte que nos han enviado evidencias fotografías que las hemos hemos ido analizando y en su debido momento pues vamos a tener el permiso para poderlas compartir pero dentro de los vídeos si hay algunos bien chéveres que tenemos para el día de hoy adelante no perdamos más tiempo la gente quiere ver las pruebas de lo que hay más allá genial perfecto siempre las personas saben tener ese monitor ese con que están chequeando los bebitos en en sus cunas y todo porque a veces tienen la posibilidad de tener ese ese monitoreo de la criatura del bebé y en las noches generalmente estos monitores trabajan con frecuencia infrarrojo o de la oscuridad que permite captar imágenes y ese es el primer vídeo que tenemos en el día de hoy vamos a verlo de un niño verdad que está ahí su papi ha grabado en el monitor este sin embargo el chico comienza a sentir una una extraña presencia por así decirlo y estamos viendo cómo atraviesa una silueta blanca por la cuna y como que lo va sobando como que lo va raspando al chico y él enseguida siente se mueve y cierta siente esa per perturbación por así decirlo energética en este caso los padres se contactaron por interno y me dijeron si había que armonizar yo les dije que más bien había que sentirse dichosos porque el niño lo que tenía era un ángel de la guarda en realidad pocos pocos meses antes había fallecido un abuelito que amaba a esa criatura y por lo tanto ese abuelito está en una misión de vida de hacerse un ángel de la guarda para este esta criatura pero cuando sucedan estas cosas no hay que temer porque generalmente los niños tienen la capacidad de ver verdad porque son seres sutiles al igual que los animalitos no los perros también tienen esa capacidad de ver estas imágenes no sé si alguna vez en alguna ocasión pedrito tú tuviste la oportunidad de ver el comportamiento de tus hijos verdad como que querían coger algo en la cuna se reían jugaban como que trataban de dialogar con alguien y generalmente son abuelos o personas que nos amaron mucho a nosotros en vida y que tratan de darle esa energía positiva a las criaturas justamente el fin de semana en la sobremesa comenzamos a conversar de cosas extrañas que nos habían pasado y salió la historia de mi hija más grande que quedó cuidando una vez en la casa a a sus hermanos más pequeños y estos salieron corriendo siendo chiquitos de dos y tres años de la casa y decían ahí está él ahí está él y no querían entrar lloraban evidentemente no era una algo que estaban viendo amable o amigable no de tal manera que me contaba en ese momento hay cosas que en su momento nunca no nos entramos y después de algunos años uno se entera que mi hija más grande se había quedado con ellos afuera en el porche un rato y cuando entraran volvieron a salir porque señalaban a un punto y decían ahí está él y ahí está él entonces aquí se me cae un poco la pregunta de madura para decirte cómo se identifican los buenos y los malos los conocidos y los que quieren hacer daño o los que están ahí para algo que no sea de un origen sano diáfano cristalino puro sino más bien reclamando su espacio o tratando de utilizar a uno de los chicos como portal para ingresar según lo que voy entendiendo de todos estos programas este es el cuarto programa ya correcto pedrito mira las los chicos los jóvenes a medida que van creciendo van perdiendo esa facultad pero cuando son muy niños hasta tres cuatro cinco seis años máximo tienen la capacidad de ver entidades y una de las señales es el temor porque si la entidad fuera buena los chicos no temerían más bien el ambiente sería como agradable placentero y ellos casi ni notaran la presencia o lo vieran casi como una nube o una espuma flotando sin embargo las entidades malas o negativas son oscuras generalmente tienen una presencia como intimidante como que se paran frente a ti te miran y de esas historias me han contado algunos de las personas que ven el programa el famoso tipo la silueta negra con el sombrero y que en algunos países se lo conoce como el sombrerero que es un personaje que aparece regularmente en estas situaciones la otra es cuando hay una entidad negativa se te eriza la piel se te eriza totalmente y el olor el olor no es muy agradable alrededor y cuando es una presencia de luz el aire no huele a caramelo porque si no van a decir que soy barcelonista sino bueno si lo soy en realidad sino que el aire huele como a flores a jazmín a rosas a sándalo claro creo yo que mucha gente lo ha vivido de hecho me busqué en el casillero de comentarios escriban si han visto el bulto porque algunos identifican un bulto negro grande otros dicen que es alargado y le dicen slenderman otros hablan de una persona que nunca se le llega a ver la cara pero está como internados traje negro tipo funerario y muchos 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 y estos si son comentarios que yo he escuchado y que y que mucha gente lo dice pues el el del sombrero el duende del sombrero el tintín el enano que tiene el sombrero lo no sé si lo habrán experimentado los las personas que nos miran pero llegado el momento de que puedan contar su experiencia en el casillero de comentarios sería genial perfecto pedrito hablando de seres oscuros verdad estuve en una casa hace como unos 15 días en el cual hubo una especie de portal energético negativo y es sobre ese trata el segundo vídeo que vamos a ver el día de hoy en realidad estuve yo presente en esa casa y una de las formas importantes de de cerrar un portal energético es mediante hacer lo que se llama la veladora o un círculo de fuego están viendo ustedes como yo procedo con un líquido especial porque no solamente es que tiene un líquido inflamable sino que tiene inclusive hasta extracto de mandrágora para poder cerrar todo tipo de en el portal y vemos ahí como voy cerrando ese círculo con este fuego en esa casa que fui hace aproximadamente 15 días y hay algo importante también dentro de esto que se ve como espirales que van girando como torbellinos en ese momento es lo que está transmutando la energía y aparte de eso también cuando ya va consumiéndose el fuego dentro del portal lo que se genera son convertirse el círculo en un cuadrado verdad y se ve en cuatro esquinas debe verse esta esta como como mechas de fuego en méxico se lo conoce como las famosas veladoras que no son otras cosas que utilizan chamanes antiguos lo que es el fuego el agua la sal para purificar energéticamente todos estos sitios entonces a las personas que generalmente sienten en espacios físicos que hay una energía muy fuerte muy densa se recomienda hacer este tipo de círculos de fuego o cosas por el estilo vamos a ver el siguiente vídeo que tiene que ver con un hecho inexplicable que se da en las instalaciones de la policía nacional en quito este vídeo no es actual verdad siquiera ya tiene aproximadamente unos 5 6 7 años de haberse visto y quiero que veas pedrito como en esta en esta locación que es en quito en esta estación de policía el policía el policía deja estacionado su carro hay cámaras de seguridad le pone todo el seguro necesario y de un momento a otro se enciende el motor el carro mete primera y vamos viendo cómo van dando suavemente un punto importante dentro de esta de esta estación de policía aquí en quito de la policía nacional que no tiene inclinación el piso es totalmente parejo segundo antes de llegar a la pared el carro se frena simplemente no es que choca fuertemente contra la pared de ahí vemos que ya la persona se viene acercando qué sorpresa cuando encuentra que su carro no está en el puesto que lo había dejado con todos los seguros del caso sino que se encuentra aproximadamente unos 10 metros más adelante entonces él procede a llamar a un amigo para que por medio de las cámaras de seguridad se vea qué fue lo que pasó porque imagínate que alguien se atreva a mover un carro dentro del cuartel de la policía y que no sea policía lo primero que tú piensas es una broma pesada o algún ladrón o que que osado quiso hacer inclusive llamaron para que prendan las luces porque estaba totalmente oscura y todo está grabado con cámara infrarro y él comienza a reírse y después vemos la actitud de este policía que comienza a tomar fotos parece que tuviera el conocimiento de que ya ha sucedido cosas extrañas en su vida o sin duda alguna tiene conocimientos de fenómenos y trata de registrar algo alrededor del carro lo que comentaba anteriormente era que nos gustaría la colaboración en el casillero de comentarios de todos todas las personas que nos miran en nuestras redes sociales porque es bueno su participación y es por eso que yo les tengo acá algunos mensajes Agustín Guevara hace excelente programa Ronald saludos desde Washington DC Ronald desde Washington nos mira Agustín Guevara un abrazo para Agustín compañero de jornadas de béisbol en la cancha de Miraflores junto a Gustavito y a Diego Arco son del mismo palo ahí a ver también tengo varios mensajes tengo mensajes Javier Bravo saludos Ronald y Pedrito envíenme un saludo por favor soy Javier Bravo desde USA bueno un abrazo muy grande Estados Unidos un abrazo para Javier también allá también Eliana Pink nos manda muchos besos saludos para ti Eliana Diego Bravo gran programa que lo den más seguido estimado Ronda su propio programa adelante adelante hola amigo Ronda tiene fans Ronda un abrazo grande para Ronda Pablo Navarrete dice saludos desde Agos yo vi en la represa de playas 30 ovnis dice Pablo Navarrete justamente hablamos la semana pasada sobre los avistamientos ovnis de playas María Rondón dice está excelente el programa felicitaciones sería bueno que lo transmitan en generalmente por la noche bueno Conde que es la plataforma número uno de contenido ecuatoriano nos agrada mucho perfecto imagínate salir en cabina en la noche no tiene para suceder cosas ahí interesantes y los testimonios no porque sabe que hay muchos taxistas que escuchan los programas generalmente y de misterio ellos tienen historia de personas que se han subido a su taxi cerca del cementerio y cuando ya quieren cobrarles o le dicen oiga dónde va cuando miran atrás no existe absolutamente nadie de esas historias he conocido mucho y hay la famosa historia de Víctor Emilio Estrada que se para ahí en la puerta donde está la tumba de él y 11, 12 de la noche ven un tipo internado con traje de copa bastón de principios de siglo muy elegante y él siempre dice que lo lleven cerca del río Guayas de ahí a lo que dan la vuelta ya por el Lorenzo Ponce ahí se desvanece este personaje así es vamos con el siguiente video Pedrito estos son fenómenos fenómenos polstergeist fenómenos polstergeist que se están dando en algunas casas ahora es más fácil poder registrarlo porque todo común corriente de persona ahorita tiene o un celular o una cámara fotográfica o una pequeña cámara de video o inclusive hasta su propia compu a veces tiene estos software que permiten grabar y ahora las personas están evidenciando mucho más lo que sucede en sus hogares en este video el fenómeno poltergeist creo que tenemos nosotros conocimiento de la palabra desde que en los años 80 se estrenó la película pero de qué se trata cuando tú dices el fenómeno poltergeist de qué se trata exactamente poltergeist tiene que ver con un término que indica objeto en movimiento objeto que se mueve solo básicamente es eso de hecho no me gustó que le hubieran puesto poltergeist a la película poltergeist porque en realidad lo que se trataba ahí era de un cementerio indio en donde fue construida una ciudadela ok muy parecido sí muy parecido a una ciudadela que conozco por acá donde yo vivo que también hay asentamientos indígenas y bueno pues ya se han ido descubriendo poco a poco pero el fenómeno poltergeist generalmente se da mucho en cocinas en cuartos donde hay objetos livianos que pueden de una u otra forma verse disparados hacia alguna persona en general es una manifestación energética ya de mucho poder aquí estamos viendo verdad como este chico decide ya poner una cámara de seguridad en la cocina y como él espera por un día a la grabación y se ve como el papel toalla se cae comienzan a caerse la sartén se abre totalmente el horno de la cocina una cosa que para abrir eso uno que está con vida a veces tiene que meterle buen brazo porque a veces las bisagras están como duras o a veces se queda trabado sin embargo esta tempidad lo abre de hecho en Chile hubo un caso muy importante de carabineros registrado y voy a prometo traerlo para el próximo jueves ese video donde la televisión nacional de Chile hace el informe en vivo y en directo y después se ve a los policías que dicen no, no grave no, eso allá adentro está horrible nos tiraron cuchillos cucharas y todo son personas que están preparadas psicológicamente para luchar contra delincuentes y cosas negativas pero ya cuando entran a este mundo ya ver que de la nada le sale volando cosas ya es una situación bien heavy claro es diferente una cosa es que tú estás entrenado para probablemente atrapar un ladrón dispararle a un criminal pero luego cuando te encuentras con lo sobrenatural ¿cómo actúas? tendrías que ser como uno de los cazafantasmas recuerdo la película los cazafantasmas que allí fue también la primera vez que nos hablaron del ectoplasma fue cuando esta sustancia que dicen que las entidades que algunas entidades al atravesar nuestra dimensión pues las dejan y ahí salió a manera de humor y suspenso el famoso pegajoso ¿no? película esta película bastante buena de Sam Raimi los cazafantasmas que traía estos súper comediantes Dan Acroyd y también a Bill Murray y que tú la ves ahora y de hecho cuando eras niño decía vamos a ver una película de moda como infantil y cuando la veías tenía momentos de terror verdadero cuando Sigourney Weaver es poseída por la entidad el demonio y entonces fue bastante simpática y todo lo que conversamos siempre me recuerda un poco a cazafantasmas y no sé si tiene algo de lógica con la manera de atrapar los que tenían ellos o es pura ciencia ficción Ronald el término ectoplasma en realidad es una sustancia real generalmente los médiums utilizan mucho cuando se conectan y prestan su cuerpo a una entidad de la oreja de la nariz de la boca sale una sustancia blanquinosa casi como pegajosa ¿verdad? muy maleable y se forman rostros se forman situaciones como lágrimas se forman siluetas de personas es una cosa muy impresionante ya casi que los medios actuales no permiten que se fotografie o se grave pero aquí estamos viendo algunas fotos de ectoplasma ya que tocas el tema y quiero que vean porque estos son medios famosos de principios de siglos donde donde no existía el famoso photoshop donde no existían las aplicaciones para poner sino que son fotos muy antiguas hasta en el tono ese sepia característico de las fotos de principios de siglo entonces mira como esto en realidad si tiene un poco de verdad digamos dentro de la película y que se haya hecho este ser casi como pegajoso digámoslo así es real claro que ahí está tirado a la fantasía pero proviene de un hecho real la palabra ectoplasma existe inclusive hay personas que mueren verdad y cuando van a ver su cadáver dos tres días y han tenido alguna apertura de portal se forman cosas en sus orificios y tienden a tener figuras o rostros o siluetas humanas entonces eso es muy importante y hablando de situaciones extrañas quiero que veas el siguiente video que fue grabado en el 2017 en una en un departamento donde sucedían cosas extrañas y van como dos chicos como conejillos de india por parte de esta persona para ver si de pronto la entidad la molestaba solo a él o era que quería ser dueño de ese espacio físico y aquí vemos dos personas en dos como especie de camas ahí como tipo catres ¿verdad? y quiero que veas como esta entidad ¿verdad? comienza abriendo la puerta suavemente ¿verdad? no hay absolutamente nadie y comienza y se ensaña con uno de los chicos y comienza a levantarle sus pies para levantar los pies a una persona adulta tú necesitas cierto nivel de fuerza pero no es que lo alza solo hasta la cintura lo alza casi como para llevarlo al techo lo arrastra desde arriba y quiero que veas Pedrito como se mueve cama colchón y todo y lo comienza a zarandear como diciéndole oye tú no perteneces a este sitio quiero que te vayas porque esta es la casa que me pertenece y cosas por el estilo y el amigo que está al lado no siente absolutamente nada porque con él no era el problema o el o el o el hacerlo sentir mal y esto tiene que ver porque a veces hay personas que tienen los famosos huesitos en las casas los huesitos protectores ya sea del abuelo o que mi abuelo dijo que ese hueso se lo habían traído de ni sé dónde y nunca saben la procedencia pero está ahí en un trapito rojo o está en un cofre de madera o está amarrado eso responde a un alma que probablemente según lo que yo he leído y me han dicho reclama estar completa en su última morada es decir existen varias varias historias en el en los mitos urbanos incluso en la literatura nacional y del mundo que habla de estos 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 muertos vivos estos muertos vivos que salen a reclamar porque tienen un pedazo de de hueso de osamente en sus casas y una de las historias más famosas era la de mariangula recuerdo que nos contaban desde chiquitos devuélveme la tripa eso con respecto al hueso mi primo que era doctor bueno es doctor cuando era estudiante quise quise decir era muy normal que los estudiantes de doctor adquirieran los esqueletos para poder su seguir su su carrera bueno había un fémur que ya después de que él se graduó lo había heredado mi primo menor y que lo cargaba en el carro como protección dos cosas el día que salió ese fémur de la camioneta primero y era era una cosa de la cual yo estaba muy consciente siempre porque siempre hablábamos del huesito muerto que nos cuidaba decía mi primo como tú sabes yo en mi escepticismo decía ok está bien es lo que tú crees yo me reí un poquito pero el día que ese hueso no está no estuvo en el carro nos chocaron yo usaba bastante ese carro con mi primo algo que nunca había pasado nos chocaron y luego y lo recordamos también este fin de semana hubo muchas cosas que sucedieron dentro de la casa porque lo llevó a la casa y entonces dice él que y recuerdo exactamente hace unos hace años que fue que sucedió esto que él me llamó y me dijo te voy a ver porque creo que alguien se metió a la casa porque movían muebles movían la mesa del comedor que era muy pesada sillas por último hasta le prendían el televisor y la actividad realmente duró mientras el hueso estuvo en la casa cuando lo sacaron de la casa y lo metieron al carro estuvo todo bien entonces yo no sé si es que la entidad interpretaba que su lugar era ahí en el carro y ahí estaba todo bien le gustaba pasear ya o algo sucedía dentro de la casa no se sentía completamente a gusto pero en todo caso eso nos recordamos como experiencias propias como ustedes se dan cuenta yo soy escéptico y me gusta ver las pruebas pero también estoy rodeado de muchas historias entonces eso es parte de que por eso hemos dicho quiero creer porque entiendo que así hay mucha gente hay una parte importante que dijiste que tiene que irse completo el ser humano a este mundo llega completo a través del vientre materno con todo no es que llega sin un dedo sin un abrazo llega completo y de la misma forma que llega lo normal lo lógico lo espiritual es que tenga que irse sin embargo de estos casos de los estudiantes de medicina en los años 80 principalmente que no había los famosos huesos acrílicos sino que uno tenía que ir a la morgue y de esos cadáveres que pasan meses en la piscina y no se los reconocen ni los van a reclamar estas personas accedían a tener cráneos fémur tibia peroné meñique y tantas cosas de hecho tú no sabes a quién pertenecen esas osamentas porque puede haber sido un tipo muy muy bueno o un tipo muy muy malo y energéticamente lleva eso para allá a la casa y habían chicos que tenían todos esos huesos en las típicas cajas de cartón y las metían debajo de la cama y algunos casos de esos tuve que resolver de muchachos jóvenes que estudiaban medicina y la mamá me decía venga a verlo porque está botando espuma por la boca que era que lo tenían ahorcado y no lo dejaban respirar entonces era un tipo que en realidad si tú ves que es un un hueso de alguien que no es reclamado hay un 70 80% de que haya sido una mala persona porque los seres queridos siempre ¿por qué te ahorcan? durante el sueño por ejemplo o cuando hay un sueño muy lúcido pero también escuché eso este fin de semana también escuché este fin de semana estaban todos tratando de hacerme creer con historias familiares y cercanas y alguien dijo pero si a mí me ahorcaron ya y entonces ¿por qué te ahorcan? ¿qué ganan ahorcándote? hay dos hay dos posibles respuestas la primera es como una amenaza hacerte sentir que él es el que tiene el poder en ese espacio físico es como una advertencia te está diciendo mira este es mi territorio y yo lo estoy marcando es la forma tradicional y la segunda ¿qué es lo que quiere un espíritu? ¿qué es lo que quiere una entidad? porque es un muerto pero lo que quiere es un poco de energía al ahorcarte tú generas ¿verdad? dentro de tu cuerpo una adrenalina diferente que si estuvieras en un durmiendo placenteramente de hecho cuando las personas se excitan comienzan a generar un tipo de energía más fuerte y generalmente te ahorcan para ver que respires o abras la boca y el muerto está ahí pegado junto a ti absorbiendo energía y de esa forma ellos se alimentan el miedo el temor la adrenalina todo la violencia genera que estas energías se alimenten y van haciéndose más fuertes más fuertes más fuertes y tú no tienes idea y hablando de muertos te tengo este video que es del Japón donde una adelante hay Japón donde una un poco más de miedo las cosas asiáticas y no me refiero precisamente a los mismos para atraer estas cosas de hecho hay un bosque en el Japón donde hay la mayor cantidad de suicidios las parejas se sienten atraídas y cuando entran al bosque se matan personas tremendamente cuerdas matrimonios felices novios felices entran a ese bosque especial y pum se cuelgan esta niña le decía a su papá siempre que tenía una persona o un amigo que generalmente se presentaba en su cuarto el papá consiguió una cámara y la niña en ese momento que él la está grabando porque así somos los padres nosotros tenemos la manía de grabar fotos de nuestros hijos y todo como para tener recuerdos y ponernos chochos y todo eso sin embargo el papá la está diciendo y le dice oye y dónde está tu amiga o tu amigo y le dice ahí atrás tuyo y entonces él lentamente con cierto temor no ve nada al principio y le dice oye me estás mintiendo dónde está y le vuelve a señalar le dice ahí está papá a lo que miras que se gira ahí ves la silueta de esa entidad y este pobre hombre pues no sufrió un paro cardíaco de milagro pero ahí puedes ver la entidad traslúcida obviamente asiática posiblemente haya sido un abuelo un bisabuelo o alguien que murió en esa casa y era muy afín a la niña generalmente las entidades tienden a acercarse más a los niños cuando son espíritus buenos porque los cuidan de alguna u otra forma siempre lo están vigilando las entidades oscuras buscan al más débil en cambio para de ahí absorber toda la energía y ahí es cuando las personas se levantan en la mañana y que sienten como que han peleado con Mike Tyson o como que les duele todas las bisagras tres de la mañana das vuelta aunque tengas aire acondicionado estás sudando te da sed uno de los síntomas impresionantes de las entidades cuando están molestando es que te da sed generalmente de tres a cuatro de la mañana eso hay que tomar muy en cuenta entonces siempre llévense con ustedes una botellita de agua ahí en el velador y tomen rápido agua y consigan el sueño porque eso quiere decir que te han estado absorbiendo energía en la margen el siguiente video Pedrito quiero que veas por favor porque es muy interesante este siguiente video tiene que ver con otra entidad que se presenta en una forma casi como agresiva porque esta persona ¿verdad? esta persona grabó comenzó a grabar esta serie de videos en su hogar y comienza como a decirle bueno si estás aquí manifiéstate manifiéstate y vemos como ya comienza a moverle la puerta en este momento la persona obviamente con temor pero para evidenciar lo que está diciendo porque a veces uno cuenta las cosas y las personas no le creen entonces en la época de la tecnología tenemos que grabar fotografiar para mantener de alguna forma la credibilidad vemos como se abre la puerta solita que es uno de los factores más importantes y luego vemos como en la pared se hace una silueta y él está recorriendo su casa y está mostrando todo lo que está sucediendo actualmente ¿verdad? ahí se ve una cruz como en la pared de la noche a la mañana se formó una cruz y también vemos como está recorriendo y buscando señales dentro de su casa de actividad paranormal que él la evidenció pero generalmente los golpes en las puertas son terribles las manchas en las paredes los rostros en las paredes que están sucediendo señales de cruz ¿verdad? y él abre y va a una parte muy oscura donde tiene una bodega con especie de recuerdos y juguetes generalmente nosotros tenemos siempre una bodeguita donde están las cosas que en algún momento vamos a utilizar de nuestra vida pasan 50 años y siguen guardadas sin embargo existe esa bodeguita en todas las casas y vemos como esta entidad pues lo comienza a manipular a él y le comienza a mostrar situaciones hasta que el tipo ya le dice a ver manifiestate ahora sí y le mueve la cortina de baño con violencia y el hombre sale disparado como el coyote o el corre camino a ver abre la completa la puede cerrar o abre la completa esta es la segunda cruz esta es la tercera la cuarta acá hay otra cruz y bueno los papeles que poníamos nosotros son así estas hojitas estas hojas las poníamos como encima para que no nos asustaran ni todo eso pero ya se caeron con el tiempo se caeron de de las cruces pero así las cruces parecieron oigan miren tengo este esta luz para que vean que no hay hilo pues no hay hilo no hay nada de hilo a ver niña cierra la puerta abre la puerta completa ábrela toda abre la puerta completa ábrela este es el pasillo donde están las cruces las cruces este es mi cuarto atrás de la cortina y la bodega están las cruces como un camino así esa caja fuerte ahí está la caja fuerte que creo que está la super esconda que no es cierto no es cierto no sé qué acuerda no se entiende con la caja fuerte pero antes de más de esto oye niña puedes venir a abrir la caja fuerte claro evidentemente uno no está listo ante un susto estos ¿no? yo pienso que a quien lo a quien lo vive ¿no? para quien para quien lo vive debe de de ser impresionante hay estos casos en los cuales se dice que las personas que se asustan mucho el cabello se les pone blanco existe ese esa situación y lo hemos visto también en algunas series y películas tengo más comentarios Yayita Monroe dice que programa tan chévere que bueno que tengamos aquí en Ecuador un programa así y sobre todo un Ronald Chávez tiene hinchada nuestro investigador para normal Ronald muy bien dice Jessica Triviño interesante los temas Ronald pero en cuanto a lo que dices al inicio del programa pasado pues nosotros conservamos las cosas de mi mamá esta es una señora que ha fallecido creo que aún no estamos preparados para desprendernos de sus cosas de qué forma puede aceptar nos dice puede afectar dice Jessica Triviño que ellos conservan aún las posesiones de su mamá fallecida en el video que menciona se ve una entidad oscura y algo de blanco será que está molestando ese ente el alma de una niña hablen también sobre la caída del cabal y todo lo que energéticamente se está viviendo en el mundo es cierto que estamos ascendiendo a la quinta dimensión saludos y muy buen programa bueno Jessica tiene varios puntos aquí vamos a responderle punto a punto Jessica Triviño primero dice que cuando ha muerto su madre ellos aún conservan posesiones de su mamá es bueno o malo primera pregunta es bueno un saludo para Jessica es bueno siempre y cuando haya sido un decreto de la persona que iba a morir por ejemplo si yo ya estoy anciano y sé que en cualquier momento me puede tocar mi turno entonces yo le digo reúno a la familia chicos el día que yo me muera quiero que me cremen y quiero que esas cenizas estén aquí en la sal entonces ya hay un decreto preestablecido o un permiso de la persona que va a fallecer cuando se lo lleva en contra de la voluntad ahí puede generar un problema ¿por qué? porque estamos siendo egoístas a veces nosotros con ese ser querido y no lo dejamos trascender y queremos mantenerlo a la fuerza aquí en este plano físico y siempre es bueno que haya la aceptación de la persona antes para poder tener eso ahora es bueno porque se mantiene la entidad ahí y como es miembro de la familia va a evitar que sucedan cosas de hecho hay muchos casos en Guayaquil donde tú dejas la casa desarreglada te vas de viaje dos días a la playa y cuando vienes ya está arreglada y tus vecinos te dicen Pedrito tú te fuiste a la playa oye pero había música en tu casa no había nadie ahí y cómo es eso que escuchamos una escoba que barría y todo eso y tú llegas y te vuelves loco porque encuentras ordenada tu casa no quiere decir que ahí hay un ser que vela por ti por tu familia y que te quiso mucho en vida y te quiere la tía cuida la casa la abuelita cuida la casa también en algún momento cuando falleció alguien conocido la persona que pasó por la casa una vez por una casa falleció esta persona y pasó a un vecino por la casa y dijo pensó que estaban haciendo una fiesta y lo vio a este señor que había muerto bailando él no sabía que había fallecido después en la semana se toparon en la compra del pan cruzando habían conversado durante la semana con esta persona y al día siguiente se habían topado con uno de los deudos con uno de los parientes y le había dicho oiga don Felipe lo acabo de ver que bien allá se ha recuperado la enfermedad y se quedaron completamente lívidos todos porque decían de qué me habla si Felipe acaba de falleció ya falleció hace un mes entonces no puede ser lo vi ayer lo vi antes ayer pasé por la casa vi una fiesta me lo topé comprando el pan ¿de qué se trata eso? ok eso quiere decir que se materializó su energía ¿verdad? para tratar de dar algún mensaje o quedan cosas inconclusas en la vida generalmente a veces inclusive hasta por herencias saben regresar las entidades porque cuando hay una herencia y el señor no dejó testamento ¿qué es lo primero que pasa? en vez de dividirse todos equitativamente siempre las familias se desintegran por las herencias que yo quiero más que yo quiero esto que yo quiero esto unámonos los tres dejémoslo de acá afuera y cosas por el estilo entonces la entidad se viene y se establece para crear un orden para como decir hey estoy aquí o si no se le aparece en otra persona para que le digan a los que están acá oye diles que te me aparecí y que estoy dando vueltas que se porten bien más o menos es como una advertencia una señal que que todo se mantenga en santa paz para poder emigrar y eso es importantísimo ¿qué es la caída del cabal? que dice Jessica cabal es un sistema de gobierno paralelo donde hay un poder oscuro detrás de los grandes gobiernos más o menos como los illuminati pero un poco más arriba el cabal ya es el que dicta las órdenes de lo que tiene que suceder en el mundo en el aspecto social político económico religioso guerras pandemias que en algún momento lo vamos a tratar ¿verdad? que como si es decir si en realidad esto es creado o fue una locura del ser humano o es un castigo del universo vamos a tratarlo en algún momento pero cabal habla sobre eso y vemos todo esto los famosos pizza gays y todos los mensajes ocultos y todas las informaciones acerca de este señor que había violado a muchos chicos y que era parte de importante de los gobiernos ¿verdad? y que tenía mucha vinculación con personas importantes de los medios entonces es dentro de esto ok y eso tiene que ver con cabal ok yo dudo mucho todavía que se acabe eso porque estamos viendo que este 2020 lo que más nos ha dado es tragedia más que ir ascendiendo ascienden seres individuales ¿qué quiere decir esto? que hay personas que no sé si te has dado cuenta Pedrito que se está acabando el término medio ahora los buenos están de un lado y los malos de otro antes tú decías sí es más o menos buena gente pero ya ahora no y tú ves que los buenos se reúnen solo con los buenos y los malos se reúnen solo con los malos en los barrios había siempre la gallada el pelotero y siempre había el mañoso que jugaba bien pelota y uno le daba chance o el borracho y todo ahora ya no ahora está totalmente separado eso y eso es lo que me dice esta mi querida amiga que hay personas que están ascendiendo ¿verdad? y esas son las que practican meditación los que se alimentan de la naturaleza los que tratan de no tener malos pensamientos los que no generan envidia toxinas los que no les provoca malestar si el vecino se compró el último carro modelo 2020 o sea más bien tú lo felicitas me alegro mucho que usted vaya progresando en cambio ese es básicamente y el cabal tiene que ver con todo esto cómo se maneja los rituales ¿verdad? que se hacen en favor de entidades oscuras o entidades reptilianas que en algún momento vamos a tocar ese tema cómo también se manejan y de hecho pues por ahí hay muchas evidencias ¿no? de reptilianos en el mundo y el último video que te tengo Pedrito porque estamos ya sobre el oro es muy emocionante es muy tierno pero a la vez es también como como esperanzador por así decirlo porque se ve a un niño ¿verdad? el papá de él murió el niño tendrá aproximadamente unos dos añitos de edad y la mamá le da una foto del papá con él ¿ok? murió de una forma trágica el papá sin embargo él comienza a ver la foto y hace así un movimiento rápido este niño ¿verdad? primero que los niños no mienten y segundo que los niños ven entidades y le dice a la mamá ahí está y la mamá comienza a ponerse como nerviosa como triste pero al mismo tiempo como emocionada y el niño le dice papá ahí está papá entonces mira qué importante para terminar no todas las entidades son oscuras no todas las entidades son malas who es that? who es up there? who es it? who es it? who? ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? Hay que aprender a detectar cuando una entidad en realidad nos quiere ayudar a vivir, a trascender. Y yo les pregunto mucho a las personas que tienen ángeles de la guarda y generalmente se salvan de accidentes, se salvan de muertes inesperadas de una forma ilógica, que dicen ellos, no sé cómo estoy vivo. Alguien me empujó, alguien me viró el volante, alguien me hizo ver hacia otro lado en un momento determinado, alguien me puso una piedra en el camino y me salvé. Porque justo al virar cayó una piedra de un tercer piso o un martillo y me podía haber destapado la cabeza. Los ángeles de la guarda existen y con eso creo que, con ese mensaje de luz, vamos a terminar este programa. Muy bien, nosotros vamos a seguir leyendo los otros programas que tengamos, la correspondencia, los comentarios en el canciller de comentarios para hasta esto. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales que siempre se ponen aquí abajo. Yo soy en Twitter y en Instagram, arroba Pedrito Ortiz J.R. Y Ronald, ¿dónde te pueden contactar a ti? Arroba Ronald Chávez Ecuador, o si no al número telefónico que está ahí, que es 099-598-9870. Y agradecer y gracias por infinitas por el apoyo. Gracias totales, como decía Cerati. Me siento que estoy montado en un Roll Royce porque estoy en el mejor canal de YouTube del Ecuador que se llama O Conde. Ese es el Roll Royce de los canales de YouTube. Vean ustedes la cantidad de gente que se mete a ver la variedad de programas de este que es un gran proyecto que dejó de ser un proyecto y es una realidad. Y vamos como un bólido hacia el futuro a pesar de lo que estamos viviendo porque nosotros no hemos descansado. Estamos acá. Así que para la gente de O Conde, a Caravana que cumplió 35 años, todo mi respeto a la familia Canesa. Y por supuesto, cómo se diversifican las marcas y el gran trabajo de verdaderos profesionales en los medios de comunicación. A María Paz, que es nuestra eterna productora ejecutiva. A los chicos de Jaboline, un abrazo grande para Kevin que siempre nos acompaña y busca las soluciones. Y por supuesto, Ronald, a ti y a toda la gente que nos escribe. Vamos a leer todos los saludos, todos los comentarios y envíen videos de sus experiencias paranormales. Que nosotros acá vamos a intentarle hacer a todos que crean, como yo, que puedo decir que cada vez creo un poquito más. Porque como el nombre de este programa lo dice, quiero creer. Yo soy Pedro Ortiz y tú no tengas la bondad de ser felices. Amor y amor para todos, Ronald. Un abrazo para todos y como siempre, no abran puertas que no puedan cerrar. Cuídate Pedrito, un abrazo enorme. Chao. Y para todo el equipo de producción, un fuerte abrazo. Chao.